Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Ubisoft regalará Watch Dogs 2 a los mejores hackers, lo que estáis escuchando, su asociación con la Major League Hacking, o Hacking, perdonad por la pronunciación, lo hará posible, y es que, como no podía ser de otra manera, un título sobre hackeo informático, como su predecesor, pues bueno, tiene esto, de esta forma Ubisoft se ha aliado con la Major League Hacking, una organización que promueve, pues bueno, decaldones de hackeo para formar un evento que permita la obtención de su nueva obra gratis, los grupos participantes deberán desarrollar el mejor proyecto para alzarse con la victoria, este deberá mostrar que tan sencillo es destruir la privacidad de las personas, recordando que esta es una de las principales marcas de Watch Dogs, Cada miembro perteneciente al grupo vencedor recibirá su propia copia de Watch Dogs 2, así que los usuarios tendrán que aprovecharse de los dispositivos inteligentes para lograr su cometido El director del juego, Jonathan Morin, también dio ciertos detalles sobre lo que podemos esperar de esta nueva obra de la IP El tópico principal del videojuego, comenta Morin, les da la posibilidad no solo de explorar las múltiples opciones narrativas que ofrece la relación de la tecnología con las personas, sino también les ha permitido lograr una experiencia única de juego, tanto en misiones específicas como en secundarias Recordad que el juego sale el 15 de noviembre para PC, PS4 y One, gracias a todos por estar ahí, manita arriba que cuesta nada, 0,2 segundos y no cuesta nada, hasta la próxima, chao